Se viene Nigeria, de allá, de una zona limítrofa entre el cerrito y aires puros. Vamos a esa nota en el sol. Y acá estamos bailando con Fernanda Roca. Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias. Feliz carnaval para todos. Y a los sal con los tambores, que esto es lo malito que hay. Las palabras sobran, que baile Fernanda Roca con la verde y blanca en Nigeria. Y cómo baila Fernanda. ¡Opa! Esta Nigeria que estamos observando en imágenes tiene como directores responsables a Alexis Javier Pereira, Sebastián Pereira y Luis Marcelo Rodríguez. Las vedettes son Loana Benavides y Valeria Lima, que no es la cantante de tango, ¿verdad, Marcelo? Los jefes de cuerda son Sebastián Pereira y Alexis Javier Pereira. Recordar que, bueno, el saludo para el Javi Pereira, como siempre, una Nigeria que supo concursar en carnaval en el año 2013 y que nació como una reunión de amigos en un equipo de fútbol 5. Que la pasión era, obviamente, el fútbol, pero también el tambor. Y aquella selección inolvidable de Nigeria, precisamente, la de Ococha y todos aquellos monstruos, que precisamente los inspiró para ponerle a su comparsa Nigeria. Vio que hay muchas comparsas que le ponen nombre de países africanos. En este caso fue por la admiración a la selección de fútbol. Y Nigeria que tiene tremenda cuerda de tambores y tremendo cuerpo de baile y la gente la quiere escuchar. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, y ahí la comparsa Nigeria recordamos el espectáculo, la diversidad. En este homenaje a los 60 años es el espectáculo de Javier Pereira. Exactamente, y ahí lo veíamos perfectamente, porque ahora las noticias llegan de Palermo, porque ahora las noticias llegan de Palermo, porque se viene el reencuentro. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias.